015B51097, estamos adondeando Cufra, modelo 2013, color blanco. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, faros, alma, fascia. Presenta daño en bastidor, del lado izquierdo. Radiadores y tolvas con daño. Soportes de motor aparentemente en buen estado, cuenta con batería. Marca buen nivel de aceite en motor. Salpicadera izquierda con daño. Aparentemente ya con reparación. Presenta un antecedente ya con pasta. Continuamos con costado lateral. Puertas. Puertas aparentemente sin daño en puertas. No presenta daño. Sin daño en puertas. Lince en buen estado. Bien, si hay puertas acá, juega. Buenas condiciones. Costado lateral. Bien, si hay puertas, aparentemente sin daño. Rines de aluminio con tres cuartos de viento en llanta aproximadamente. Salpicadera con daño. Camacocos. Castiduras en piel. No presenta daño en volante ni en tablero. Transmisión automática. Si presenta un pequeño daño en asiento. Lado copiloto. Lado piloto con asientos. Unas piezas con daño en patria trasera. Asientos en buen estado. Completos. Y sería todo.